hola jóvenes soy el doctor no que esto es sobreviviendo en las snapshots episodio 6 estoy aquí que venía por unos pollos 6 he dicho que grabar porque porque cosa interesante que comentar tengo pollo porque he cogido ha venido por aquí a una vuelta simplemente aquí hay ovejas que también quiero venir a por ellas allí hay unas calabazas que no sé por qué no ha cogido al final me encontró un barco naufragado que no explorado no sé si luego lo haremos y en fin muchas cosas y todo porque venía de una vuelta y se encontraba caballos porque he estado afk pescando vale la granja de pesca y también he ido de minería y tal pero bueno esto lo he hecho por la granja de pesca en la granja de pesca he conseguido monturas y para las monturas pues ya que tengo monturas pues estaría bien darles uso con un caballo no siendo demasiado espacio estoy agachado para no para que no me para cogerle delantera pero es absurdo es mejor y así y luego para bueno los pollo me los traigo porque realmente estoy regulada nada más de comida me he cogido cinco huevos y creo que tengo no sé si eran dos o cuatro más en la base y a lo mejor con eso me salía un pollo pero a lo mejor no así que aquí estoy esto es un coñazo porque es muy lento y si yo llego a saber que que iba a hacer esto pues me habría traído la rienda se ha conseguido la llama pero fíjate no ha sido el caso mira ahí está mi casa en cómo se ve el fuego ese que chulo en fin a ver si llegamos ya de una puñeta a ver y os enseño lo que he hecho leches tendría que haberme traído la montura tampoco habría estado mal bueno da igual no como hubiera venido un caballo no habría podido venir más rápido porque estoy limitado por la velocidad de estos bichos del infierno pero bueno en la minería por cierto me ha ido relativamente bien esta vez vale he hecho una nueva galería y he encontrado diamantes bien de hecho en esta vez ha sido bastante triste excepto por el hecho de los diamantes pero en cuanto a otras cosas no he encontrado la pila azul y por ejemplo oro hierro carbón esas cosas y restos también pero la pila azul y no pero bueno yo quería diamantes y eso sí lo encontrado así que genial trabajar el huevo adiós estoy pensando que yo me estoy trayendo a esta gente pero no tengo ni puñetera de dónde los voy a poner detalles detallitos sin importancia bueno yo pensaba hace un corte pero fíjate ya hemos llegado aquí tendría que poner una palanca a la puerta está así porque es imposible bueno esta es otra solución creo que es imposible que que ya se me ha perdido el hilo de lo que estaba diciendo que es lo que es imposible hombre a ver dónde lo ponemos bueno por lo pronto voy a coger esto digo que es imposible que pasen los pollos en el tiempo que está esto abierto así que nos vamos a salir de aquí y vamos a poner aquí aquí por ejemplo vale me quedo sin palas un rato por cierto le pone el el de este ahí ahí y aquí le podríamos poner algo pero una alfombra o algo para que no se metan para adentro mucho ah espérate ya lo que me ha costado salir ya sé lo que les voy a poner les voy a poner trampillas las trampillas que son que son muy secos o socorridas no existen usando plantillas últimamente plantillas trampillas una ahí abajo y otra aquí arriba que te parece está estupendo no sé si soy muy tonto o soy demasiado listo pero meteos ahí anda para adentro para dentro y esta gente me van dando huevos y me puedo hacer una granjita de pollo en condiciones para para no pasar hambre que no es que la comida sea la carne de hay que el susto me ha dado mira este tío buena noticia pero el susto que 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 me quería que era un 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 millayer dios no te vayas hombre los tienen que me está latiendo el corazón a todos ya el coral no voy a comprar me tienta pero no voy a comprar un más en caña azúcar tampoco brote de acacia hostia cinco esmeraldas tío no no sé si tengo la cárcel pero vamos la cárcel a poco y rápido pues nada otro tío que no me dé mucha utilidad fíjate lo quiero encerrar ahí mismo me dará tiempo de coger algo para encerrarlo antes de que desaparezca o sea de que se desaparezca no de que se pire pues parece que sí vale le ponemos aquí una antorcha y le ponemos otras antorchas por aquí y lo voy a cerrar más porque es que estas llamas que son muy busca boca son muy busca boca entonces viene un bicho y le escupen el bicho le ataca y se la carga yo no creo que se la carguen ya está tendré que tener cuidado para cuando desaparezcan mira de vez en cuando para conseguir el el de éste el ah ah la rienda la rienda y ésta ah he conseguido también flores pues mientras está por ahí he conseguido flores doble más estas de éstas ya tenía pero de éstas creo que no así que guay a ver no de estas no tenía vale chachi y esto por aquí por cierto una cosa una cosa que he descubierto bueno no sé si descubrir la palabra de la que me he dado cuenta más bien es de que las calabazas en la compostera tienen un 65% de subir un nivel vale el nivel de la compostera esto ya lo sabíamos y las semillas tienen un 30% ahora eso quiere decir que claro si de cada sandía de cada calabaza salen cuatro semillas conviene más meter las semillas que la calabaza en sí así que eso estoy haciendo de momento de hecho creo que no tengo ninguna calabaza por aquí que eso es un poco fallo pero bueno estoy aprovechando para para meterla ahí y debería empezar a acumular por lo menos unas pocas en fin he estado aquí pescando como he dicho antes y esto es lo que he conseguido ya a destacar bueno pues muchos peces evidentemente el cuenco gancho de cuerda todas estas cosas una etiqueta un montón de pescado bla 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 pero lo importante todos sabemos que la rienda no pero la rienda también también aquí tengo una caña que tiene reparación y rompibilidad esto tiene reparación y atracción que es más bastante más interesante y de hecho casi que la irrompibilidad me da igual porque con ésta no está no se rompe tiene reparación está prácticamente nuevo y como forma de ir pescando se va arreglando sin problemas también tengo caparazones de neutro que eso está muy bien y luego pues los libros toque de seda en un toque de seda maravillosísimo y carga rápida para la ballesta y por aquí tengo filo 3 que está muy bien y agilidad acuática que también está muy bien de hecho no sé cuál de los dos usaré un arco de poder 5 retroceso y rompibilidad que está muy bien pero que como está reventado mejor que no lo use y era la estrella ya la enseñaron pues pues si no está mal no está mal y ahora que ya lo habéis visto voy a vierden un poquito pero bueno ordenar es mejor fuera de cámara vale todo lo voy a poner por aquí de momento tengo el pollo este pero es que es la única comida que tengo estos 11 pollos y estos 5 de chules de cerdo es lo único que tengo de comida bueno vamos a echar un vistazo a mierda si ya se me ha vuelto a olvidar poner aquí el slab de las narices si no recuerdo mal hostia pues no pues no me acuerdo creo que está la del episodio anterior y esta es la nueva me parece es que os he dicho antes que he encontrado diamantes lo que no he dicho que no los he cogido quería cogerlo en cámara ajá veis esto es lo que recorrí y ya me encontré el primer diamante que está muy bien así que vamos a coger 3 1 2 y 3 este lo vamos a dejar para ver si consigo fortuna o toque de seta que lo tengo ahí en el libro y aquí encontré más vale 1 2 3 1 2 3 4 5 creo que son 5 vale y ya y luego seguí pero ya no encontré más nada así que lo que voy a hacer ahora mismo es un pico de diamante que de hecho lo ves aquí mismo no porque no tengo madera que me hace el pico de diamante voy a coger obsidiana que por ahí también había y nos vamos a hacer mesas de encantamiento vamos a ver si hacemos ya el portal al nether no sé si iremos al nether en este episodio o todavía no pero por lo menos tener la obsidiana para hacer el portal y todas estas cosas y ya bajamos la cosa un poquito mejor tío porque lo del diamante me tenía amargado en los episodios anteriores porque no peas si se gastan rápido las herramientas de hierro es horroroso pero horroroso es de noche verdad y además muy fuertemente un gripe u como el rollo vamos a dormir bueno entonces en un pico de diamante del tirón pico se está tomando su vasito de leche el amigo aquí 1 y 2 y nos hacemos el pico no sé si coger la lava de yo creo que no yo creo que voy a pasar de coger la lava ahí yo creo que ya no me acuerdo muerte anda que yo creo que vamos a coger la lava de este otro porque porque no tengo ganas de bajar básicamente aquí hay de sobra para muchas cosas así que guay y yo creo que ha llegado el momento de hacer un corte cico en no me vaya a ver cortar a explicar la lava usted se me ha olvidado hacerme la pala me cae con la leche vamos a convertir todo esto en en auxiliana y pues nada vamos a coger la auxiliana dijo él mientras cogía otra cosa eso ahí y con nuestro nuevo y flamante pico de diamante vamos con el tema y ya está yo esto lo corto o lo acelero o yo que sé y así no sufrir viéndome cortar esto que parece yo creo que lo mejor voy a coger unos cuantos necesito 4 para la mesa de encantamiento necesito mínimo 10 para el portal eso son 14 pues mínimo 14 supongo que cogeré más pero pero bueno ya lo vamos viendo pues mira yo creo que vamos a cortar este último y nos vamos ahí porque son 15 nada más pero que se tarda un rato y ya vendré otra vez a coger más cuando tenga algún tipo de deficiencia porque madre de dios qué horror no ha sido no ha sido bonito vosotros lo habéis visto muy rápido seguramente o lo habré cortado yo que sé pero 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 no no ha sido bonito a ver en el adiós me acabo de dar cuenta que cometí un error fatal yo he puesto ahí el hopper pero claro si le pongo encima la trampilla no puedo ver hola sigues ahí si le pongo una trampilla no puedo ver lo que hay en el hopper bueno no pasa nada ya haré otro boquete para comprobarlo o algo algo haré vale entonces en mesa de encantamiento lo malo es que no tengo suficiente o sea tengo 35 niveles pero no tengo cuero suficiente para hacerme todas las librerías necesarias y eso es una mierda pero bien gorda así que me voy a tener que quedar en serio con las ganas de 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 tener de tener encantamiento de nivel 30 porque no está bonito necesito 45 libros nada más que para las librerías necesarias para encantar a nivel 30 y tengo 22 la mesa de encantamiento si me la voy a hacer eso seguro mesa de encantamiento hecha ahora necesitaría un montón de librerías tampoco sé dónde voy a poner la mesa la la zona de encantamiento porque esto es súper pequeñito pero bueno de momento de momento hay que poner aquí por curiosidad de qué pasa si pongo esto y rompibilidad de eficiencia tampoco es que hay necesito vacas había dicho que veía por las ovejas pero no sé me parece a mí que nariz encuentro yo vaca es complicado es complicado que si tuviera vaca cerca pues estaría genial porque me las podía traer voy a voy a coger trigo por si acaso y me voy a dar una vuelta por los alrededores a ver si alguna va que me la traigo en vez de matarla y conseguir cuero una vez me la traigo y así puedo conseguir cuero más veces si consigo encontrar dos claro si esto es una buena idea espérate yo tenía una cama y no la tenía la tenía abajo claro que tengo cama abajo pero arriba no tengo ninguna como ya las tiras también se me encuentro una vaca o sea una oveja la kilo y con esto tengo por una cama a tomar por saco sé que allí hay ovejas pero pero bueno de momento voy a tirar para allá porque por allí sé que no hay vacas y ya está y si se hace de noche por una mala me meto en una cueva como no voy a estar grabando pues tampoco pasa nada si me entretengo mucho qué bonito sería encontrar una una vaca deja de mirar los boquete y encima voy sin sin pala me cago en la leche qué mierda más gorda hostia y esto que es la tierra de las ravines mira paso de todo hay mucho hierro mucho carbón mucho de todo pero yo paso hay ravines por dos partes y otro caballo aquí y otros dos realmente más que un caballo lo que me gustaría encontrarme es un burro es un burro no no un burro es bueno que nada más decirlo pareciera uno en fin mira cerdos tampoco me vendría mal pero es que realmente puesto a yo criarlos prefiero vacas cien mil veces así que nada a ver si encuentro alguna lo que pasa es que mira aquí hay oh eso son vacas eso es una vaca si tío vacas y ovejas estupendo vale voy a coger voy a coger bichos de estos este árbol para tener sapling de estos y y nos llevamos nos llevamos las vacas por ahí de paseo a ver si soy capaz tío de llevarme vacas lo que pasa es que me ha vuelto a pasar como con los pollos lo voy a llevar y no tengo ningún sitio preparado para ellas pero bueno esto nos lo cambiamos de sitio si me pudiera llevar dos vacas y dos ovejas eso sería la hostia en fin ahora sí que voy a cortar vale porque esto va a ser bueno espérate hey le he dado también el trigo porque lo tenía en el botón derecho por eso a mí no te crees tú que me conviene mucho eh dejadme que haga yo una cama vale por si se hace de noche mientras yo transporto estos bichos pues que no pase nada vale dos vacas bueno tres ovejas y dos vacas vale o dos dos ovejas y media y dos vacas en fin a ver si consigo llegar sin desesperarme demasiado por la lentitud tendría que haberme traído una rienda maldita sea la única rienda que tengo vaya concretamente venga que ya estoy llegando que ya estoy llegando por el camino se me ha perdido una oveja y... y le han salido la lana a las demás y... y... y todo el tema pero... pero váyate aquí mismo la voy a meter como con... con al otro lo malo es que claro eso implica... no... para adentro eso implica eh... que voy a tener que cerrar por aquí abajo ¿no? porque las pequeñas sí podrían salir sí claramente sí vale claro si yo no tengo si yo no tengo el... el de este en la mano no hay problema porque no me... no me intenta seguir a mí se queda con la madre pero... bueno pues yo tengo vacas y ovejas y no sé para qué narices le doy trigo a la oveja grande si la otra no está crecida ay... bueno vamos a coger un poquito más de esto para mí esto me gustaría ponerlo bonito con... con abetos de éste sí y ponerle aquí un... ya que está... ya que estamos pues ponerle... algo decente pero de momento me voy a tener que conformar con esto sí bueno ahora voy a hacer un corte muy simpático eh... durante el cual voy a esperar a que crezca la abeja y voy a alimentar a las vacas es una mierda que estén juntas va a ver como una lista me las arreglo yo para separarlas pero bueno este tío sigue aquí o... sí sigue aquí eh... tengo un problema tengo un problema porque yo estas... estos bichos me los quiero llevar allí con aquel pero bueno cuando despaune este tío si yo estoy atento y consigo la rienda pues tendré dos riendas más y será maravilloso pero bueno lo dicho un cortético mientras esperaba que crecieran las vacas y que se pudieran reproducir otra vez me he venido para acá a la misma sabana donde las había encontrado antes porque me he dado cuenta de que no había cogido el... los saplings así que he cogido saplings y me he cargado unas cuantas también he esquilado unas cuantas ovejas de aquí y oye pues... fíjate que hay más vacas de las que yo creía así que... voy a terminar antes consiguiendo el cuero así que con las vacas que he conseguido de todas formas las vacas que he conseguido evidentemente mal no me vienen estoy con el F3B por cierto para ver más fácilmente los mobs aunque claro mmm... de lejos no sé cuál cuál es cuál sólo por la hitbox pero bueno hay un montón de vacas por aquí maravilloso estupendo no ha pasado mucho tiempo desde que he cortado tengo 20 de lana tengo 14 de cuero 14 de cuero sigue siendo poco me parece pero nos vamos acercando y 39 de filete pero fijaos lo que he encontrado otra pirámide de esta oye estupendo a ver si esta vez no me caigo en una ravine misteriosa porque al principio la vi y dije ostia si estoy cerca de casa y luego me di cuenta de que esto no tiene nada que ver con la que estaba cerca de casa que esta medio derruya así que oye pues esta estupendo vamos a poner un poquito de iluminación venga yo creo que si el inventario como lo llevo bueno yo creo que esta suficientemente bien como para que no sea demasiado problema tengo que coger la dinamita que eso viene bien para lo que son las cosas voy a poner la antorcha aquí y la dinamita la cojo desde aquí vale yo creo que la he cogido vamos a ver uuuh hilo maravilloso hilo lealtad 1 vale carne podrida me da un poco de igual ostia ya tengo un inventario lleno me cago en leche bueno esto fuera esto fuera esto fuera vamos a empezar por la armadura de caballo yo creo que la voy a dejar aquí porque tengo dos sabéis y meh huevos tengo allí así que no pasa nada el uuf me pongo nervioso eh a la mierda la carne podría y que más bloques podría soltar yo este pico está reventado ya lo podría soltar la verdad es que sí las trampillas también las podría soltar hay y esto esta montura la acabo de coger de aquí o qué fuera teniendo granja de pesca no es necesario y esto protección contra explosiones me lo voy a llevar aunque solo sea para desencantarlo y y y y ya está pues suelto esto venga de esto me los quiero llevar también y la manzana ay porque me trae la caña de pesca tío si es que si es que no si es que me salgo salgo de casa y no sé ni lo que hago eh me dejo esto aquí mismo venga y aquí que hay más de esto más de esto no vi que había de manzanas doradas eso está muy bien vale y estoy pensando que si hago así me voy a llevar algo más algo más que va a ser pico este para de mí o la pólvora es que la pólvora tampoco me es que me vuelva lo por la anda mira carbón pues ahí se va a quedar eh vale pues es que si tuviera bloque para salir yo de aquí estaría cojonudo a que suelto el pollo si voy a soltar pollo el pollo a toma viento y voy a coger y voy a coger mmm arena para poder salir simplemente para poder salir que es un poco triste también te lo digo pero bueno he podido subir con la escalera y ya está pero me da coraje dejar la escalera atrás fíjate lo que te digo ya está el pollo si además tengo ahora los besos para hacerme los pollo tengo carne de sobra ahora mismo por donde demonios he entrado estas cosas solo me pasan a mi verdad aquí yo a porque entra por arriba entra por arriba y ahora ve como demonios salgo yo de aquí así demonios colorados vale pues ahora sí que sí me tengo que volver a casa que creo que está por allí me despista un poco no voy a engañar dirección sur o está por allí menos mal que por ahí tengo que tener la coordenada la caña de azúcar la podría haber soltado también ahora que lo piense pero bueno no pasa nada además si tampoco estoy tan leo o sea que en una mala puedo volver en fin cosas a ver a ver cositas cositas ya tengo 45 libros bien casi todas han sido de vacas que encontró por ahí pero alguna vez ha sido de las que tengo yo más cositas más cositas bueno ya me puedo hacer las librerías que me las voy a hacer además ahora mismo flu vale y la misa de encantamiento donde la metí yo no soy idiota vale más cosas las llamas que había aquí me las he llevado allí ahhh ya decía yo que estaba escuchando sonidos como de llamas y de aldeanos coño claro que este ha parecido un tío de estos bueno las llamas me las he llevado allí con las otras vale usando las riendas que de hecho voy a cogerlas para llevarme estas también no se si puedo llevármelas con el comerciante ese ahí pero bueno vamos a probarlo riendas y vamos a ver lo que no voy a coger la esmeralda da igual voy a mirar primero lo que tiene y si merece la pena entonces cojo esmeralda hola tío el hecho ajá otro tinte flor y cubo de ah claro no puedo cogerlas porque ya tienen unas riendas jajaja y por otro lado para que demonios quiero yo tantas llamas no? es que no lo se a ver si yo te meto para allá que pasa? es que encima no tengo bloques tío es que no pues se yo creo que voy a pasar del tema no? es que no lo se no quiero pasar del tema o sea pero pero está complicado está complicado vamos a ver si puedo ir empujándolo y y y y paso 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 bueno ahora a mi me gustaría encantar el pico pero no tengo la menor idea de donde voy a poner la mesa de encantamiento entonces en el próximo episodio por cierto me gustaría me gustaría hacerle el tejado a esto y a lo mejor bueno a lo mejor no seguro al hacer el tejado habrá una sala arriba que pondré una escalera o algo mira te has venido para acá espérate que al final te meto donde estaba donde estaba antes el otro si es que si es que lo estás pidiendo el grito no enciérrame enciérrame pues yo te encierro hombre vale encerrado yo así no debería molestarte nadie ni las llamas a escupir a nadie yo no sé yo creo que no en fin que estaba yo diciendo así que como habrá una sala ahí arriba un habitáculo con el tejado no sé cómo de grande será también os lo digo pero bueno quizás ponga ahí la mesa de encantamiento en el próximo episodio pero hoy yo creo yo creo que la vamos a poner aquí de cualquier manera esto esto no puede hacer que ardan las cosas así que no hay problema uno dos o sea podríamos poner la mesa aquí y esto así no está feo sí está feo sí sí correcto sí pero lo malo es que para el próximo episodio voy a tener que volver a hacerme la librería porque no tengo tengo un libro ahí de toque de seda pero por cierto mira lo que me ha salido un libro de irrompibilidad me han salido más cosas porque he estado pescando más tiempo pero el resto lo he guardado bueno hemos soltado esto por aquí volveré a estar atento de no sé si podré darle de comer a las vacas una vez más no creo porque creo que no hace mucho que les di pero a ver ah pues sí sí que puedo ir he tenido que cargar todas las adultas menos una hace un rato pero bueno ya han crecido un par de llamadas así que estupendo me tendría que llevar a las ovejas a este lado pero entre que tiene pinta de ser complicado y que están las llamas pues va a ser que no dejemos que se encargue de eso el doctor knock del futuro pobre diablo en fin vamos al tema vamos a coger la pilazuli que por cierto no tendríamos que cambiar un sitio por aquí pero bueno esto cuando lo suba arriba si es que lo subo arriba o donde sea que esté pues ya le haremos un hueco vamos a ver uuuu fortuna 2 uuuu hombre no es fortuna 3 pero que yo me voy a conformar uuuu hay rompibilidad 1 pues no sé si usa esto o no bueno por lo pronto lo que voy a hacer es tirar otra vez se me ha olvidado el puñetero slas para esto esto por aquí no creo que era por aquí por donde estaba el diamante lo cogemos ya todos los diamantes fortuna 2 no es fortuna 3 pero ah solo quedaba aquí uno que han sido 3 oye pues muy bien para allá y ya está tío que le vamos a hacer si no si no son todos los que me gustarían ¿cuántos tengo en total? 16 eso da pa 5 pico que no me voy a hacer 5 pico en principio pero bueno está bien, está bien ahora ahora que la verdad es que encanto al pico directamente no he mirado ni lo que saldría en un libro bueno un libro tampoco tengo por otro lado pero ni lo que saldría en en armadura o en otro tipo de herramientas que tengo ahí un poco un poco triste lo mío eh pero bueno no pasará espérate porque tengo nivel 34 si tenía ah porque consigue experiencia con la con los diamantes vale ehmm qué pasa qué pasa si yo me cargo a otra vaca que no ha soltado a esta sí vale ya tengo más libros voy a por lo menos para cuando un cante poder comprobar ese tipo de cosas yo de aquí al próximo episodio estaré reproduciendo las vacas y matando y eso va a tener un poquito de cuero pero de momento ehmm ah esto lo he reorganizado por cierto ahora hay tres tres barriles de esto está un poquito más organizada la cosa y esto lo voy a meter aquí y esta carne la voy a coger aquí me he puesto también cosas a fundir ya ni me acordaba he fundido también un poquito de cristal o de arena para hacer cristal vale en libros por aquí y eh vamos a ver que saldría en un libro ahora perición de los artrópodos ah súper interesante y en un arco fuego bueno para que esté con más cosas y rompibilidad tres que esto está bien y rompibilidad tres que está bien y aquí y rompibilidad tres me parece que me voy a hacer otro pico eh vamos a ver que saldría en la armadura pero protección contra proyectiles protección contra explosiones y rompibilidad pero no se sabe que tipo de protección y protección tres me voy a hacer otro pico sí porque esto es minecraft y los picos son de los más importantes así que me voy a hacer otro pico y ya está hay tengo por aquí tengo por aquí toque de seda o sea que si no me sale toque de seda en este ni fortuna le pongo yo yo esto ah toma posarlo y rompibilidad con que perfecto perfecto a esto ahora no porque si no me quedo sin niveles para seguir encantando vamos a ver que sale ahora un filo arrasado esto para espada es la hostia aspecto ignio me hago una espada no lo sé y rompibilidad y rompibilidad y rompibilidad seguro claro en el arco fuego y rompibilidad y rompibilidad y protección contra proyectiles y protección contra proyectiles y aquí hemos dicho que filo arrasador tío es que filo arrasador me lo montó pfff y meter el filo arrasador tío hay una espada guapa y aquí ahora protección 1 y rompibilidad 3 protección contra explosiones protección contra el fuego protección contra proyectiles y rompibilidad y el arco bueno bueno como de momento no puedo contar nada más pues nos quedamos así yo creo que le voy a poner con el yunque a este le voy a poner el de no espérate escucha yo ahí como de ataca al al wondering este o me lo está apareciendo a mí bueno que se me ha ido se me ha ido lo que estaba diciendo voy a poner armadura que salió yo ahí muy loco sin armadura a ver quiero poner y rompibilidad a este pico no a este pico este y rompibilidad bien y a este otro toque de seda bien y ya voy yo con mi pico estándar chachi pues supongo que me iré haciendo más herramientas de diamante poco a poco y la y la espada la verdad es que ya va siendo hora ya la espada de hierro ya no me la voy a hacer vale ya voy a pasar la directamente diamante pero bueno de aquí al próximo episodio pues supongo que me haré otra sesión de minería pero esta vez con pico de diamante que quieras que no es otra cosa pico de diamante y con fortuna oye que en fin pues nada si os gustó el vídeo que vamos a dejar ya por aquí os dejad un like suscribiros si no lo habéis hecho seguidme en twitter arodoctorknock y nos vemos la próxima adiós